El pasado 19 de octubre, Dial lanzó la versión 11 de Dialux Evo con muchas novedades y en este video les voy a mostrar como es su instalación. Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, actualmente trabajo como especialista de proyectos de ingeniería y me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, aquí tenemos el instalador de esta versión que lo pueden descargar desde la página de Dial o desde un sitio donde guardo todas las versiones de Dialux Evo y en la descripción les dejo los enlaces de descarga. Ok, comenzamos ejecutando el instalador como administrador. Y ahora el setup verificará si están instalados los componentes necesarios para Dialux Evo y en caso de que falte alguno, él los va a instalar. Hacemos clic en aceptar y esperamos. Comentarles que en este video notarán que el tiempo de espera es de unos segundos, pero normalmente tarda entre 1 y 3 minutos aproximadamente. Bien, ahora nos encontramos con otra notificación, diciéndonos que debemos reiniciar el equipo. Aquí agregar que en este caso solo tuve que reiniciar la PC una sola vez, pero en una de las versiones anteriores de Dialux Evo tuve que hacerlo 3 veces. Así que si deben realizar este paso más de una vez, no solamente es algo propio del proceso de instalación. Ok, voy a reiniciar el equipo y regresamos en unos segundos. Bien, estamos de vuelta. Y después de reiniciar la PC, volvemos a ejecutar el instalador como administrador. Una vez más, el setup verificará si están instalados los componentes necesarios. Aceptamos. Y ahora pasamos a desinstalar la versión anterior de Dialux Evo. Clic en siguiente. Y esperamos unos segundos. Ok, la desinstalación ha terminado. Y clic en finalizar. Ahora, el asistente de instalación nos da la bienvenida. Y comenzamos a instalar Dialux Evo 11. Clic en siguiente. Aceptamos los términos de licencia. Clic en siguiente. Volvemos a dar clic. Y clic en siguiente para que comience. Esta última parte tarda entre 2 o 3 minutos. Que por cuestiones de tiempo. En este video notaran que es un poco más corto. Bien, la instalación ha terminado. Hacemos clic en finalizar. Y pasamos a ejecutar por primera vez Dialux Evo 11. Y pasamos a ejecutar por primera vez Dialux Evo. Bueno, el programa ha iniciado. Y ahora nos encontramos con la primera novedad. En donde a partir de esta versión. Debemos registrarnos con nuestra ID de Dialux. Para acceder al programa. En mi corta experiencia con esta versión. Después que he iniciado sesión por primera vez. He cerrado y abierto Dialux Evo 11 sin conexión a internet. Y he trabajado sin problemas. Ahora, si cierran la sesión. Cuando vuelvan a iniciar Dialux Evo. Tendrán que iniciarla de nuevo. Y para los que todavía no tienen un ID de Dialux. En el próximo video les voy a enseñar a cómo crearla. Bueno, espero que este tutorial les haya sido útil. Cualquier duda pueden dejarlas en los comentarios. También, si les ha gustado el video. Denle me gusta. Y sigan aprendiendo sobre Dialux Evo. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga buen día. Y nos vemos en un próximo video.